Vata, 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 v Tu eres Manga Camuere y yo te eres ninguno No te eres ninguno, no te eres ninguno Loco tu no gata, tu no opones Loco tu no gata, tu no opones A mi no me gusta hacer coro con los lamones Loco tu no gata, tu no opones Tu no gata, tu no opones Tu no pones, tu no opones Tu no pones, a mi no me gusta hacer coro con los lamones Tu estas trabajando y en que que tu locata Tu solo quieres estar pegado como la garrapata Donde que llega el wiki tu le haces la garrata La juzga no la suesta hasta que el cabón de barata Cada vez que salimos es una nueva novela No quiere caminar, paro gata ni la suela Lo tengo en la tarjeta, es una cotorra Deja bajemos pa' el cajero, ya no quiero mamuela Él es heavy, pero tiene mala maña Enamora a las mujeres, que liga la cabaña No se quede un fin de semana haciendo la caña Los bolsillos llenos, pero desde la araña Tú quieres salir pa' la calle, no tienes ni uno Quieres ir pa' la discoteca, no tienes ni uno Quieres manga a las mujeres, no tienes ni uno No tienes ni uno, no tienes ni uno Tú no eres salir pa' la calle, no tienes ni uno Quieres ir pa' la discoteca, no tienes ni uno Quieres manga a las mujeres, no tienes ni uno Manito, manga mejor, hermanito Un video de una hora Graba un video de una hora, ay ¿Qué mierda? ¿Qué es lo que se ha pensado hacer? ¿Oí? ¿Qué? 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 Ajá, ajá Cuando uno cae preso, la única que está ahí es tu mamá ¿De tu mamá? Cuando te pasa algo, la única que está ahí es tu mamá La pide en seis años que no me pasará Desde el día de cuando ella se va a matar Aquí estamos como el veterano detrás de cámara Coquiva, ¿qué es lo que? Llega los dos Y ya por ejemplo cantan un coro ¿Canta la canción a usted? ¿Cando le toque el pez hasta acá? Con los señores Quieres libros ¿Qué, lo que? Quitamos a su bolero, que hay de lo que evade Sabe que mi corazón marcaro Y en el mundo en el campo no hay equivocado, pero gracias mami que nunca ha escuchado la vida. ¡Ajá! ¡Que lo que, que lo que! ¡Tenle clavica a la señora, encércalo! ¡Que lo que, que lo que! ¡Que lo que, que lo que! ¡Que lo que, que lo que! ¡Que lo voy a lograr! ¡Que se pide mi camino y le juro que no la pichan! ¡Que lo que! ¡Que lo voy a lograr! ¡Siempre le pide el señor que no me pase nada! ¡Que se contiga el espalto y ella se va a matar! ¡Mi único recuerdo, mi mamá! ¡Cuándo ella se alobí y se fue a llorar! ¡Siempre le pide el señor que no me pase nada! ¡Que se contiga el espalto y ella se va a matar! ¡Está buscando lo que me apoyaron, lo que se olvidaron, lo que cuando no tenía nada solo me dejaron! ¡Me sacaron las cosas que en mi corazón marcaron! ¡Sigo vivo, sigo activo a la cara que solo es más! ¡Sigo vivo, sigo activo! ¡Que lo que se me cayó, me quedó un canto y fue de mi lado! ¡Más de todo el que se llueve súper raro! ¡Siempre le pido mucho mucho, pero a mi todavía no me equivoco! ¡Me devuelto a mi mamá! ¡Yo sé que lo voy a lograr! ¡De que se mete mi camino, juro que no voy a llevar! ¡Yo tengo mucha fe, decide que voy a llegar! ¡Si me caigo cinco veces, se me voy a levantar! ¡No recuerdo, mi mamá! ¡Cuando ella se arroce y se ponió atrás! ¡Se ponió la puerta! ¡Dá menos para acá! Tomo, ven. No, pero hay pa' de tomar. Ya está, ya. Vamos a ver. A la de la de las cámaras. En el triple, el triple. Vamos a tomar. Llego como el plomo. No, 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 no. Vamos a tomar. ¿Cuál es el que está sonando? ¿El de arriba o el de abajo? Dale. Vamos. Ya está abajo. Dale otro poquito. Mira, lo hago así no me robó. Yo creo que esto es finito. Ahí está interesado. Ahí está interesado. Tienes que ponerla más lejos. Tienes que mirar a ver. No, 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 no. Nadie me lo grababa, nadie me ayuda. Nadie me da la mano, necesito ayuda. Algo que me aconsegue lo voy a lograr. Que deje los manos por los besos no dejan nada. Yo te juicio lo que puedo buscar. Pero nadie me aconseja, nadie me dice nada. Si hago los padres tengo la necesidad. Tú no estás en mis zapatos no puedes criticar. Yo lo hago como nadie. Eso no me vibra. Puede que se canta la mitad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ay, que ha sufrido de pinga! ¡PALOMO, eh! ¡PALOMO, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enfócalo! ¡Gracias! ¡Gracias! la tigre se ve duro con ese arro, ahí, eh. Mani, te encapucho. Oye, mani. Mi único regalo, mi mamá. Oye, oye, cuando uno cae preso, la única que está yendo, mamá. Sí, sí. Cuando uno cae preso, la única que está yendo, mamá. Y tu mamá. Mi único regalo, mi mamá. Cuando ella se arrodilla y se pone llorar. Siempre le pide el señor que no me pase nada. Siempre le pide el suerte y ella se va a matar. Mi único regalo, mi mamá. Cuando ella se arrodilla y se pone llorar. Siempre le pide el señor que no me pase nada, no quiero hacer nada. Si cuando el suerte ella se va a matar. Me está buscando los que no apoyaron, los que se viraron. Los que cuando no tenía nada, solo me dejaron. Lo que cuando esperaron. Aquí que lo corte de un bebé. La barrera. La barrera. La barrera. La barrera. La barrera. Pues por muerteme a mí con los tres menores que llegan nuevos. Estas contaminadas, no necesito ayuda. ¿Qué hacer no puedo dar la mano que necesitan ayuda? Vamos a acceder con lo que uno de ustedes�ó es miembro. Yo no entiendo todos aquí de esta manera. Haido lo Sono José el 4% de la Raquel. Delice por aquí. Festas por aquí, Fab пов limpié. Qué bendecidos. Fue mi solебista por aquí. Que TE sumiste puño. Enlight stands por aquí, precisionicième знак. Tenemos aquí el CEO como si entran los fondos de la blanca. el diamante y el veterano estamos activos estamos activos con la gente dura el veterano y copi esta gente viene en picante descargándolo detrás de cámara que me enfoca a lo van que dice que no descargue el iphone el iphone mi único recuerdo mi mamá cuando ella se arrodilla y se ponió raza siempre le pide al señor que no me pase nada que si en un dia le falto ella se va a matar cuando salgo pa la calle me presino se que hago cosas malas y motivo si no me esta rentreta y me pego a comer tengo una familia un hijo que mantene nadie me da un trabajo nadie me ayuda nadie me da la mano necesito ayuda alguien que me aconsegue lo voy a lograr que deje los malos cueros que esos no dejan na' muerte y prisión lo que puedo buscar pero nadie me aconseja nadie me dice na' si hago lo mal hecho por la necesidad tu notas mis zapatos no puedes criticar yo no confío en nadie solo en mi pipa porque en los problemas no me va a traicionar un déjà vu donde me mataban donde la pipa que confiaba se me trancaba veo todo borroso y me desangraba solo veo un letrero diciendo Cristo te ama veo todo borroso y me desangraba solo veo un letrero diciendo Cristo te ama mi único reguardo mi mamá cuando ella se arrodilla y se pone honrá siempre le pide al señor que no me pase nada que si en un dia le falto ella se va a matar mi único reguardo mi mamá cuando ella se arrodilla y se pone honrá Se me lo pide el señor que no me pase na' Que se me quiera de fracaso ya se me quiera de fracaso аешь oh ajajaja ajajajaja uey ajajaja express ajajaja ajajaja ajajajaja Mira, mira como yo tengo que estar, este que te va a llegar y mira, yo tengo que decir que tienen que llegar así y mira, por esto, y te ganarás por ahí y luego. De lo que quiero hacer, mamá, ¿dónde está eso? ¡Ja, ja, quieto! ¡Ja, ja, quieto! ¡Ja, ja, quieto! ¡Ja, ja, quieto!